¿Cuál es la historia de la historia mundial? Porque eso fue la marca del siglo XX hasta los años, nada, hasta todo el siglo, en realidad, todo el siglo XX fue un año de guerras, revoluciones y fascismo. Lo que el fascismo protagonizó más o menos está antes de la mitad del siglo. Pero luego hubo formas también muy draconianas de conducción de países, de dictaduras militares, por ejemplo, que no era el fenómeno fascista típico, pero sí era un fenómeno de totalitarismo, varios y tal, muchos de ellos. Y se llegó al siglo XXI en medio de fenómenos de represiones gigantescas, de guerras locales, guerras regionales, etc. Ahora, si ustedes ven el siglo XX cómo arranca, parecía que podía emparejarse un poco el mundo, pero rápidamente se cayó en una nueva etapa de guerras y revoluciones, revoluciones de todo tipo. No estoy hablando de que sea el ideal izquierdista, ni el ideal bolsivique, ni nada por el estilo. Revoluciones son estallidos de las estructuras de gobierno y de Estado que controlan la sociedad durante determinada etapa. O sea, si ustedes ven, es difícil concebir un país que ya ahora, en esta etapa, no esté en la antesala de un estallido. Y eso incluye a los países más desarrollados, los más modernos, los de mejor nivel de vida. En realidad, un 10-15% del planeta puede salvarse de estallidos más o menos inmediatos. Y allí estarían los países más sólidos, pero en ese 10-15%. Pero en realidad, las perspectivas son muy siniestras para la inmensa mayoría de los países. Ustedes pasean por África, por ejemplo, hacen un paneo general de los países, y van a encontrar el resurgimiento de toda clase de luchas tribales, y de toda clase de recursos golpistas y de guerras civiles, de toda naturaleza. Si ustedes se van a Europa, van a encontrar, desde el escenario ucraniano, contagiando toda Europa, una perspectiva de guerras y de desequilibrios económicos que arrasan las condiciones de vida. Y si vamos a América, bueno, empezando por los propios Estados Unidos, nunca como ahora Estados Unidos ha conocido una perspectiva de crisis interna que le ahorre la posibilidad real, física, tangible, de que pueda fenecer su régimen político tal como se ha conocido en dos siglos. O sea, cuando el propio Estados Unidos se encuentra en una situación de disolución de sus instituciones a nivel del ejecutivo, el legislativo y el aparato judicial, cuando la clase política norteamericana ya no da recetas o fórmulas para superar su propia crisis, bueno, estamos ante las mayores alarmas posibles. Porque si eso le ocurre a la potencia más próspera del mundo, imagínense ustedes lo que estará ocurriendo en el resto. Esto nos evita también que los países totalitarios que tienen su origen en economías estatistas fuertes, como China y Rusia, etc., vayan a tener mejores perspectivas. La propia China está conociendo en este momento fenómenos de contagios, de crisis de otros países y de fenómenos capitalistas que los ha incorporado como una pavorosa crisis en el sector inmobiliario, por ejemplo. Está determinando que eventualmente pueda China conocer una situación explosiva en su economía, pero definitivamente no hay manera de suponer que va a ser mejor en los próximos años. Fenómenos ya sólidos como la revolución llamada islamista de Irán conoce hoy su peor crisis en 50 años que tiene esta gente. Está en el año 70, ¿no? En el año 80, es que no recuerdo bien si es 70 o 80. 79. 79, o sea, pongamos 80, son 42, 43 años. Ese es un régimen que está tambaleándose porque no va más el régimen de los curas estos, de los curas totalitarios, de los talibanes, del clero chiita, del clero chiita musulmán iraní, que edificó un estado teocrático basado en la religión y basado en las costumbres más bárbaras de opresión cultural y social y económica de su país, que está estallando en este momento. ¿Saben que estoy un poco dando tiempo a ver si la amiga Johanna vuelve? Pero no la veo. Sí, se le cayó la señal, posiblemente. Entonces, me perdonarán que hayan monopolizado, porque estaba queriendo que ella estuviera para interactuar más fácilmente. En todo caso, el caso de Venezuela, mis amigos, dejémonos de creer que es una excepcionalidad. En realidad, toda América también está entrando en una etapa muy crítica. Colombia está iniciando un proceso de desquiciamiento institucional que puede llevarlo a cosas iguales o peores que Venezuela, porque el fenómeno armado y de confrontaciones violentas y de constitución de ejércitos paralelos al ejército de Estado es una tradición en Colombia. Y bien pudiera estar en dos, tres, cuatro años en una situación de guerra civil generalizada. En Perú ya no puede presenciarse mayor agonía por institución presidencial que esta del gobierno del tal Castillo Este. Es un gobierno ultra pirata, por decir lo mínimo. Si vamos a la joya de América hispánica, que era la democracia chilena, bueno, empezó a conocer sobresaltos importantes por la presidencia del comunista que ganó las elecciones y ha malbaratado el capital político en cuestión de pocos meses. Pero si usted se va a Europa, no es menos caótica mucho de los escenarios. España, por ejemplo, vive en una situación de pre-crisis. Hay un agotamiento del régimen político que se basa en la constitución de 1978 que es una situación, digamos, de agotamiento de todas esas fórmulas políticas. Es un país súper endeudado, con una disminución drástica de la capacidad de empleo y dificultades, igual que toda Europa, crecientes en materia de energía, de inflación ahora, que es un fenómeno que está arrasando los haberes de la población. Es decir, no hay hueso sano, no hay hueso sano en el mundo entero. Por supuesto, usted puede enunciar algunos países donde puede ser excepción lo de la inestabilidad y más bien estén ahí un poco aguantando el chaparrón. Bueno, pero hay países donde se ha llegado a crisis extrema. Pakistán, por ejemplo, uno de los países más poblados del mundo después de India y China. Bueno, Pakistán es un país que rosa, no sé, creo que ya los 200 millones y pico de habitantes y está allí con un Estado que rápidamente puede llegar a una situación de Estado fallido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un mundo que en términos globales, como esa situación que describían los marxistas rusos del principio del siglo XX, vuelve a estar con un cuadro generalizado de crisis, de hundimiento de estructuras de Estado y en medio de toda esa marabunda que nos arrastra a nosotros por las raíces bastante deterioradas de nuestro régimen político y de nuestra economía absolutamente artificiosa basada en la renta petrolera que destruyeron, como serán de bruto estos cipotes que han gobernado que acabaron con la gallina y los huevos de oro. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de Venezuela? Independientemente de que esta emigración y el cuadro trágico que se presenta en Darién pueda ser más o menos manipulado por las mafias de tráfico humano, por los propios fenómenos de desequilibrio político interno de Estados Unidos que busca trabajar con estos materiales de la crisis en Hispanoamérica para alimentar aún más el tema de los emigrados de Estados Unidos que puede convertirse en un tema explosivo en los próximos años, independientemente de todas las manipulaciones, bueno, hay un hecho real. Venezuela está digiriendo una crisis mayor en toda su historia de 200 años y no hay manera de prever otra cosa que no sea un aumento generalizado de los factores de crisis. De manera que, no sé, había que tratar de situarse en este contexto para descubrir que nuestra situación no solo no es la excepción, sino que hay muy pocas probabilidades de que salgamos de esto porque se supondría una lucidez extraordinaria de la élite política, de la élite económica, de las capas educadas de la población que en grueso emigraron las capas más profesionales y de mayor capacidad de reflexión. Estamos en un país desolado. Ha perdido el grueso de sus mejores capacidades para comprender y para reconstruir las instituciones. Entonces, no es fácil el proceso de reconstrucción. Para decir cosas de una vez y concatenarla, aprovechando la paciencia de mi amigo Humberto, después tendrás igual número de minutos para explicar lo tuyo. Yo creo, Humberto, que las posibilidades de que el Estado venezolano sobreviva como institución que controle el espacio territorial llamado Venezuela y sea capaz de regimentar la población como hasta ahora, ese Estado venezolano puede tener todavía una vida precaria, digamos que se prolongue una o dos décadas más, pero a condición de que la élite gobernante, en este caso el chavismo, y sus ramificaciones en la llamada oposición, que es una parte del chavismo, lo acepten o no, ese Estado chavista con el cual están comprometidos los Capriles, los Borges, los Leopoldo, los Henry Ramos, etc. y Fede Cámaras, que es parte del régimen también. Ese régimen, digamos, que le han pegado parchos unos tras de otros, tantos parchos que solo se ven, solo se ven los parchos como arquitectura del sistema. Bueno, ese país puede quizás conocer una evolución positiva siempre y cuando la institución fundamental que es eje de ese Estado, que son las Fuerzas Armadas, evolucione a partir, no precisamente de que surja un movimiento de gran clarividencia, sino a partir de las rencillas y pleitos internos de todas las camarillas de ladrones y de ampones que albergan en su seno y de algún sector sano que pueda quedar, que se propone la reconstrucción del Estado Nacional. De eso podremos vivir en los próximos años de la esperanza de que desde el propio Estado chavista surja unas alternativas de corrección sobre este camino irreversible hacia el abismo que es detenido y empiezan a pensar en términos de, digamos, reconstruir, de volver a algún nivel de cinderes y de fuerzas entrípetas que vuelvan a reorganizar el eje del poder y el eje institucional que la fundamenta. Bueno, hasta ahora eso.